Ok, y aquí vamos con un nuevo reto de doblaje. Ya empezó. ¿Estás bien? Me duele la espalda. Está contracturada por tanto columpiarme. Ah, sí, yo también tengo problemas de espalda. ¿En serio? Sí. ¿Quieres que te la truene? Sí. Sí. Estaría bien. A ver, ¿listo? Ya, ya tronó. ¿Qué tal? Guau. ¿Chequito? Ya sé. ¿Estoy mejor? Sí. Guau. ¿Qué cool es esto? Siempre quise hermanos.